cómo estás ahí la verdad a ver si nos escuchamos bien perfecto me escuchas bien con mi verdad rectamente vale bueno seguir gracias por permitirme comenzar un rato contigo y sobre todo porque queremos conocer de salir realmente porque tienes información estoy al tanto de que tienes información de lo que le habría ocurrido a este joven digo joven no unos 40 años aproximadamente 39 no este joven que murió en una celda en caracas en el sebin de caracas leonera suaje presuntamente involucrado en esta llamada trama de corrupción para comenzar quiero preguntarte porque el fiscal taleguina saba aseguraba que efectivamente este este ciudadano pues se ahorcó con unas sábanas yo quisiera preguntarte esto realmente es factible el salido bueno sergio hay muchas muchas cosas que todavía no sabemos retoma un poco lo que lo que acabas de decir y lo primero que dice es que por una celda y eso todavía no se sabe y no se sabe por una razón bastante anómala en el tratamiento del caso y eso es algo que la mayoría del público no conoce que es que ellos tomaron el cuerpo lo trasladaron al clínico y el sitio del suceso se desconoce la división de homicidios con la unidad criminalística del ministerio público y la fiscalía son los mismos funcionarios del sebin que estaba bajo custodia que le dicen fue en este lugar donde se ahorcó pero ya no había cuerpo ni había evidencia de modo que entonces no podemos saber si fue en una celda o en una de las brigadas de investigación que es otra de las versiones que me dan personas en el sebin que los mantenían dentro de una brigada de investigación en interrogatorios esos interrogatorios que duran días largos extensos donde hay mucho abuso psicológico mucho abuso físico entonces éste no tampoco se podemos decir que el sitio de suceso es absolutamente desconocido porque lo manejan se viene además hay algo hay varios datos que son interesantísimos y es uno de ellos es que bueno primero que el fiscal general dice de entrada que se suicidó sin que se haya realizado el primer acto de investigación lo coloca en su twitter y además dice algo que a veces pasa desapercibido dice he designado a los fiscales 50 y 60 y tanto para la investigación esos fiscales son parís mora y edy rodríguez que son los mismos fiscales que detuvieron a esta persona y lo presentaron ante los tribunales y le atribuyeron una serie de eso es absolutamente irregular tienen la investigación tiene que ser llevada por fiscales en materia de derechos fundamentales no el mismo fiscal que te metió preso va a investigar la presunta muerte por supuesto que éste son los únicos fiscales que entran al sebin son fiscales de confianza de gonzález lópez y de tarefas a lo cual de inmediato salta a la vista de que algo algo no hay transparencia en esta investigación además luego luego uno bueno se filtran una fotografía y empezamos a tratar de analizarlo no sólo yo amigos expertos que por supuesto algunos en venezuela etcétera muy difícil que pueda decir algo de manera pública pero nos damos cuenta de una serie de situaciones que hay que investigar sobre todo con los estigmas o los surcos de compresión que quedan en el cuello que son todos no son un solo este uno queda muy marcado el otro no entonces bueno empezamos a ver que hay una cantidad de cosas que tienen que hacerse y que desde nuestra perspectiva no se han hecho todavía y que uno analiza lo que se ve pero también lo que no se ve que hay que hay en un ahorcado clásico y que no hay en un ahorcado clásico entonces aquí hay una cantidad de cosas que no están en un ahorcado clásico por ejemplo la cianosis la escotecnia que son esas rupturas de vasos que te dejan como si hubiera especa de la producción de la lengua muchas veces las personas ahorcadas la lengua sale en la coloración etcétera entonces esos elementos en principio no se ven pero eso no quiere decir que no sea ahorcado no quiere decir pero no no se ve entonces este por eso esto requería una investigación conforme al protocolo de minnesota cuando una persona muere en unas condiciones de detención bajo custodia del estado se entiende que es una muerte potencialmente ilícita y esas muertes potencialmente ilícitas tienen un protocolo de investigación que en este caso bueno no se sigue no se sigue porque porque bueno desde que desde que designan los oficiales ya tienes una irregularidad porque no son oficiales de investigación de derechos fundamentales no son investigadores de homicidio permite que llegue a la división de homicidio pero ya no hay sitio de suceso porque ya la persona ya fue modificado completamente por ese bien el cuerpo no está en el lugar el cuerpo está lo levantan en el hospital clínico ahí es donde hacen el levantamiento y ese bien quien dice estas son las evidencias y aparte de ahí empieza un trabajo donde nadie puede decir exactamente cuál es el sitio de suceso además esta regulación comete otras otras desafino dice que esta persona le consiguieron desde el día de la detención en su teléfono algunos mensajes que dan cuenta de que podía tener alguna aflicción psicológica un estado depresivo bueno cualquier preso está en estado de cualquier persona que está sometida a la privación de libertad está en estado depresivo y más cuando vas al salín porque esto es sergio hay que recordar que la mayoría de los de las personas muertas en situación de cautiverio han sido en el cedillo han sido en el cedillo y han sido en circunstancias muy muy oscuras no podemos olvidar por ejemplo el concejal al banco al minuto que había ocurrido el hecho de forma irresponsable dijo que era su suicidio y lo manifestó y lo sostuvo por muchas veces pero finalmente acusaron con la presión de la corte penal internacional acusaron a dos funcionarios del SEBIN que fueron condenados a 30 años por este hecho es decir se tuvo que retrotraer la situación no olvidemos que Baduel murió en el SEBIN también con falta por falta de atención médica y en una situación bastante oscura Rodolfo González el aviador tuvo una situación también que bueno se esclareció en el momento pero que fue víctima de una cantidad de tortura psicológica que pudieron llevarlo a un estado anímico complejo y en todas estas hay un denominador común que es Gustavo González López que ha sido el director del SEBIN por tantos años y que es una persona que bueno está de las Naciones Unidas por crímenes de lesa humanidad por aplicar torturas tormentos y tortura psicológica a los detenidos y física a los detenidos que se mantienen en el SEBIN y es él quien dirige las investigaciones en este caso en estos casos por lo que hay esta cantidad de detenidos ahora es ahí parte de lo que tenemos entendido es que también se filtra información de que en teoría fuentes internas del servicio de forense habrían informado que esta persona había también tenía hematomas en diversas partes del cuerpo lo que supone que habría sido presuntamente torturado esto es así bueno la información que se maneja es que tienen al menos algunas conclusiones en uno de los costados en las costillas ellos trataron de justificarlo fíjate fíjate que esto tampoco se sabe trataron de justificarlo los funcionarios del SEBIN diciendo que le dieron RCP o sea que trataron de hacerle alguna alguna maniobra y que durante esa maniobra bueno por supuesto maltrataron el torso eso es lo que ellos plantean pero hay otros signos que están descritos por ejemplo en la planta de los pies en los antebrazos etcétera eso lo hemos visto eso se ha visto en otros casos en algunos casos la aplicación de choques eléctricos tiene algunos estigmas en los pies que lo han utilizado sobre todo el digesivo sobre todo el digesivo en el SEBIN también pero sobre todo el digesivo pero en este caso el centro de la investigación Sergio tiene que ser por qué él tenía dos surcos en el cuello y por qué uno es tan anterior si era capaz realmente anterior decimos está más muy cerca de la barbilla y que quedó muy muy marcado y saber si eso era si eso es premortem o cosmortem porque porque tu cuerpo una persona muerta tú la puedes colgar y se hace ese estigma a simple vista una persona que con poca experiencia dice ah mira está claro es oblicuo estuvo colgado pero allá se hace una una metodología de histología que no se hace en un día por eso es que es falso lo que dice Tarewila Saba de que ya sabemos no no ese resultado es engañoso a pesar de que sé que estuvo presente la doctora Belinda que es una anatomopatóloga de mucha experiencia debieron hacerse de unos cortes y eso se ve a microscopio y se ve si hay una reacción vital que es reacción vital se verifica microscópicamente si las células de acá de este cuerpo reaccionaron porque un cadáver lo puedes colgar además una una cantidad de explicaciones que todavía no se da estaba solo Tarewila Saba dice que desde el día uno sabía que tenía unas a una un estado depresivo bueno menos para que para que esté solo luego dice que utilizó una sábana se puede colgar una persona con una sábana sí sí se puede colgar una persona con una sábana pero que tiene de especial que el cuerpo copia el vínculo el que es el vínculo la cuerda o lo que hayan utilizado entonces eso lo copia el cuerpo que ocurre cuando lo copia el cuerpo tú sabes si fue algo grueso pequeño delgado porque luego lo colocan y dice y tiene la misma morfología en la misma forma entonces si dice que fue una sábana entonces el vínculo era algo grande la sábana se apergamina se hace que se va poniendo más pequeña pero sigue siendo mucho más grande que el surco que tenía y porque a mi modo de ver dicen ahora una sábana porque todo el mundo pudo ver que cuando llegó detenido cuando llegó detenido le habían quitado las trenzas no tenía los zapatos sin trenza y eso está en los vídeos se puede ver claramente que es una previsión muy normal en materia de detenido pero el surco es delgadito que es compatible o con una trenza o con puede haber sido una trenza que bueno difícilmente aguanta el peso pero puede haber sido un cable o algo delgado entonces que es lo que tenemos dudas y cosas que no están y tenemos un patrón que es que en el sevin se genera una cantidad de torturas tormentos de tipo físico psicológico que pudieran llevar a una persona a tomar esa decisión pero también se puede haber simulado el leyes y esto amerita una investigación conforme a los protocolos internacionales y eso no se ha hecho eso es lo que eso es lo que eso es lo que hay que exigir que esto se aclare porque pudiéramos tener un retroceso como hicieron el caso al bar que primero afirman algo y luego finalmente pero eso no va a ocurrir no va a ocurrir porque porque estamos en un momento de empoderamiento por lo menos en el momento de empoderamiento de gonzález lópez que se le ha delegado toda esta investigación está retomando una situación de poder que había perdido y y la está cuidando y targüila sabe es cómplice de esta situación porque en definitiva quien dirige estas investigaciones es el sevin no no la policía contra la corrupción que es prácticamente inexistente son funcionarios del sevin esencialmente y que mantienen este hacen lo que lo que gonzález lópez diga que sea esencialmente ahora este consulto es seguir si realmente fue o no torturado esta persona para que sería así en todo caso todas estas personas que fueron detenidas estaban muy vinculadas directamente con él con la administración de maduro o sea había una relación directa o sea digamos que no eran funcionarios por qué crees si es que realmente tú puedes darme esa respuesta pudiera haber sido torturado si realmente es el caso mira sergio pero fíjate algo si tú ves los patrones anteriores sí y esto es interesante la gente lo vea parte de los que han recibido los más las más las torturas más graves sobre todo en el caso de militares han tenido vínculo alguna vez con 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 el régimen ojo con eso porque eso envía un mensaje importante el mismo baduel el mismo costaré valor no tenía era militar etcétera entonces son personas que han tenido algún vínculo y hay mayor ensañamiento sobre todo militares con militares la 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 los reportes de torturas de militares torturando a sus propios compañeros son atroces y las fórmulas que utilizan desde el punto de vista psicológico y físico son absolutamente atroces y están bastante documentadas que que hay cosas hay acá que la investigación es es como las hace el seguimiento que como las hace el seguimiento chucuta mediocre con pocos elementos que hace cuando agarras a alguien esa persona empieza a decir cuáles son sus vínculos y delata a otros y le quitan el teléfono y delata a otros entonces cuál es el tema cuando una persona está detenida y en unas condiciones como esta es probable que haya hablado de otro y ese tiene interés en que no siga hablando y que pueda acogerse una relación o o puedes durante esa durante ese proceso de interrogatorios que terminan en tortura hay un interés muy grande ahorita y es una orden que dio maduro busquen los activos busquen el dinero entonces ir tras el dinero implica siempre que el único que sabe dónde lo ha colocado son quienes son los actores y entonces y además en estos casos no estoy diciendo que sea el caso en particular porque en este caso hay mayor cantidad de dudas por una una razón pareciera que en este caso cuando le imputaron no había ningún hecho que imputar es decir este su subir su su imputación es por tener algún vínculo con contar que la examen pero un hecho concreto de decir que robaste quitaste etcétera no tenían todo el día porque su familia dice que no era corrupto está a todo el que haya que se mantenga en la administración pública cerca de tal que la examen y después verán después verán y en este caso en particular no había no le habían atribuido nada en otros casos y sabemos que a la mayoría los han presionado mucho para que digan dónde está el dinero pero como han utilizado un mecanismo atroz bueno que 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 es inauditable desde el punto de vista del estado que es la haber convertido de los activos en cripto entonces lo que han hecho revisar los teléfonos para tratar de ver hasta dónde han usado el dinero pero eso es eso es irreversible por eso es que están tan desesperados porque en gran medida la orden que yo maduro de recuperen eso eso no lo van a conseguir porque ese dinero migra de un lado a otro de manera muy fácil y las operaciones no son reversibles entonces que que es lo que tenemos hasta ahora dudas y que y un tron y un patrón porque y además el régimen el régimen de maduro siempre está envía un mensaje siempre el mensaje te puedo empezar cuando quiera pero también te puedo matar también te puedo matar y entonces ese tipo de situaciones genera genera lo que lo que ha generado es un temor en la sociedad ahora en sus más cercanos colaboradores de que tienen que mantenerse leales unido o cohesionado y más en una posibilidad que venga una contienda electoral si es que va a haber ya ahora a salir es factible porque tú decías hace hace unos minutos que que no confiabas en la investigación es factible que esto pueda ser investigado de una manera imparcial de una manera neutral o sea que ente en todo caso sería el encargado de hacer una investigación neutral en ese sentido bueno fíjate si nos vamos por la ley por las normas debió debió haber sido una investigación imparcial y las familiares conforme a ese protocolo que te decía que es de naciones unidas pueden pedir colaboración y los estados pueden pedir colaboración para que sea imparcial de interpol y de la y de la cruz roja internacional que puede designar expertos a que vayan y investiguen eso se ha hecho por ejemplo en el caso de adoxinapa en méxico que hizo méxico y bueno ya que no nos creen a nosotros que venga una investigación externa exacto pero en esto del régimen estamos en dictadura pura y dura eso no va a ocurrir pero hay signos que permanecen con el tiempo y los cadáveres hablan y esencialmente hay cosas que se van a poder saber a futuro porque en este caso estamos ante una violación de los derechos de las víctimas quiénes son las víctimas indirectas los familiares que tienen un derecho a la participación incluso a designar un experto que haya estado en la autopsia y que vuelva a ver el sitio y que vea todos los elementos porque no es sólo no es sólo los forenses aquí hay una investigación que no sé la familia que más bien está temerosa porque he visto declaraciones de la esposa y de los de los de la madre que más bien con pidiendo protección porque tienen miedo no y es el que dice mucho que dice mucho esa manifestación de miedo que es que que es que esto pudiera extenderse ya sabemos que el régimen en muchas ocasiones no sólo se queda con la persona de interés sino que extiende sus arremetidas sus fórmulas de violación de derechos a los familiares y ese es el temor que están manifestando pero técnicamente lo que lo que debía hacerse es que ellos presenciarán con un ex con expertos y abogados de su lado que pudieran ver qué es lo que está ocurriendo y tampoco tarigula sablo permitió de hecho entonces se hizo de noche la autopsia se hizo de noche para que los medios se fuera acordonaron todo bellomonte y salieron diciendo asfixia mecánica perfecto asfixia mecánica eso puede ser pero la asfixia mecánica puede ser homicida o suicida la mal la errónea interpretación es la comunicación de tarigula en sábado es errónea es maliciosa y dice se ahorcó no lo que lo que dijo la autopsia es que es asfixia mecánica pero si alguien te asfixia con las manos o te asfixia con un cable sigue siendo asfixia mecánica entonces como se produjo eso depende de más de un elemento y esos elementos todavía no están claros porque ni siquiera el sitio de suceso se tiene claro porque lo modificaron lo modificaron por supuesto el 6 cpc no puede decir esto no puede salir el que puede la brigada de homicidios a decir mira cuando yo llegué no sabía poner al sitio ya habían quitado el vínculo no se sabía cuál es no se sabía quién es el testigo y hay una de las cosas fundamentales de ese de ese sótano que yo lo he visto es que tiene cámaras por todos lados la la división de investigaciones que está en el en el sevin tiene cámaras por todos los pasillos de todas las partes unas personas me narraba que el día anterior a que se diera a conocer esto los presos había los presos pueden estar entre los pasillos habían sido encerrado mucho antes de la hora y se les aisló desde ese momento que yo supe eso y algo pasa acá ya algo pasa pensaban al principio que era el traslado de otra persona distinta y que no querían verlo o que iban a hacerle un interrogatorio a alguien o alguna tortura algo pasaba pero luego salen al día siguiente con esta con esta situación de que de este supuesto suicidio además con las marcas que tenía llevarlo y que evidentemente por la fotografía evidentemente se trata de una persona que falleció hace muchas horas y por eso que era tan importante la data de hecho me dijeron que tenía libideces en la sangre que se queda en la posición final pero no estaban fijas es decir todavía rotaban qué sentido tenía que llevar un cadáver al hospital clínico el sentido era la modificación del sitio es evidente y eso y eso no lo va a decir que le dieron más un margen de maniobra al sebi muy grande porque cuando llegaron las comisiones ya no había sitio prácticamente canalizar y esto es muy grave en este tipo de muertes sospechosas inmediatamente hay que estar allí y hay que hay que dejar todo como está para que pueda ser analizado entonces ahora no tenemos testigos no tenemos cámaras no tenemos nada que realmente permita establecer exactamente que ocurrió porque ni siquiera tenemos sitio y los de la brigada si fue en la brigada como alguna fuente me indicó no van a no van a decirlo no van a admitir que fue en la brigada porque no puedes tener a una persona y de manera indefinida como ellos lo tienen de hecho ellos él estuvo seis días antes de ser presentado lo que es un caso de desaparición forzada eso ya en sí es un crimen eso ya constituye un crimen de lo que está en la cpi la cpi está investigando uno de los crímenes de desaparición quería consultarte eso salir este 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 nuevo hecho puede ser también presentado ante la corte penal internacional sí por supuesto fíjate que entre los crímenes del artículo 7 del estatuto de roma que están siendo objeto de investigación está el de desaparición forzada que ocurrió también como ocurrió con con albán por ejemplo como ocurrió con el contareval etcétera que es que es una desaparición forzada una persona es detenida y esa persona no es puesta a la orden de un órgano diccionario de las 48 horas que dice el artículo 44 de la constitución sino permanece de manera por un tiempo indefinido como ha ocurrido en estos casos porque esto es insólito sergio a todos los detenidos de esta operación han han estado en un lapso de desaparición hay uno que bueno hay uno de seis días ocho días hay uno que estuvo cuarenta y tantos días detenido y luego salió presente lo que sale en la presentación cuando yo tenía más de cuarenta días en el civil entonces esto esto es un crimen de lesa humanidad la tortura es crimen de lesa humanidad si hay evidencia de tortura está y el crimen de encarcelamiento que también se está investigando son tres de los crímenes por los cuales la corte está investigando también también se está cometiendo en aquellos casos en que la detención es arbitraria es decir no hay razón y eso está ocurriendo fíjate a veces la sociedad con la polarización dice no importa que no le atribuya son ladrones etcétera pero es lo mismo que han hecho con todo el mundo llega a un tribunal y a ti el la fiscalía tiene el deber de decirte qué fue lo que hiciste cómo lo hiciste cuando lo hiciste aquí no le están diciendo eso nada meten a todo el mundo le dice usted es ladrón y va preso y se acabó ajá pero qué fue lo que dice en este caso la imputación fue así me dicen que le dijeron usted es director de tal cosa y se robó y se robó el dinero oye pero aquí investiguen lo que quieran y la persona igual va detenida eso puede llevar a una persona está depresivo sí pero pero las torturas psicológicas y físicas pueden haberlo llevado a la muerte también pero eso no lo va a hacer para proteger al régimen más para proteger algo que está en una situación bien complicada ahora porque siempre se le muere a alguien eso es uno de los temas siempre se le muere a alguien González como o sea cómo tienes tu acceso a toda esta información estando fuera del país hay personas que yo sé que no me vas a decir nombres por supuesto pero 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 hay personas que están dispuestas a dar información al respecto Sergio acuérdate que yo pasé por homicidio muchos años yo yo fui fiscal investigador de homicidio muchos años ve por ejemplo si buscas la masacre de tumeremos yo conseguí los cuerpos la gente me dijo donde estaban los cuerpos cuando cuando la dictadura decía estando yo tengo esta pregunta es porque claro para poder entender la razón por la cual estás bien informado al respecto porque Sergio en las instituciones hay gente en todas las instituciones hay gente que no está de acuerdo con esta cosa y que te dicen mira esto pasó así esto pasó esto esto está raro esto no 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 permitieron hacer tal o cual cosa y es así bueno los mismos investigadores de muchos organismos que son personas formadas que tienen años de formación se percatan y y y y que y permanentemente te llegan informaciones que van diciendo esto va por aquí esto va por allá eso es muy importante una una última consulta todas todas estas personas que están siendo investigadas o que han sido detenidas tienen de una manera u otra algún tipo de vinculación con tarea que la isam tú crees que en algún momento la administración de maduro va a presentar a la isam y ante ante el público como detenido porque no sea todavía no conocemos realmente sólo hay suposiciones de que se encuentra porque aquí una pero bueno hay muchas pero no hay nada en concreto porque no se dice nada de él te vuelvo a preguntar es factible que la administración de maduro presente a la isam y en algún momento o no le conviene por los momentos yo creo que no le conviene pero yo creo que tarde o temprano tiene que tomar una decisión que la isam y tiene una el caso de la isam y muy particular no es yo he dicho que no es por ejemplo como el caso de agua en el caso de agua lo apartaron de cualquier cargo público función y hay está como un paria de la revolución pero en el caso de la isam y él cosechó por mucho tiempo mucho poder y muchos contactos internacionales tiene además otro problema está solicitado por una corte de nueva york por narcotráfico y y por haber ayudado a grupos terroristas entonces para la isam y salir al menos que sea un lugar seguro tiene una complicación que es que puede llegar a estadounidense a colaborar la colaboración en materia judicial es hacia arriba que es una colaboración hacia arriba tú no puedes delatar a quienes están debajo de ti en una organización criminal siempre quienes están arriba quienes están aquí en la isam y paz queda maduro en la cúpula él no puede delatar hacia abajo entonces para maduro que se vaya y colabore es un problema porque llevan mucha información presentarlo como detenido es otro problema porque también tiene mucho más llegado en mucho poder que están haciendo que el tiempo haga su trabajo y vaya pero llega un momento en el cual resulta absolutamente absurdo la expresión y muchos de estos que están detenidos de decir bueno pero que la isam y por qué me dijo que será esto es que esta operación la la conocía el ministro de petróleo que esta operación además que todos son de su círculo íntimo entonces tú no puedes tener todo el recurrido de una trama criminal que la hay porque todo lo que ocurrió es una cripto y todos los intermediarios y bloques petroleros y se hicieron millonarios con una cantidad de operaciones que él dirigía y no tener a la cabeza de la de la operación es absolutamente absurdo y también maduro tiene la presión incluso interna de sus propios de sus propios adeptos que debe estar diciendo bueno si es caiga que pasa con el con el que es autor directo o la mente que está detrás de todo esto pero es un problema y sobre todo frente a una coyuntura como la que como la que pudiera haber de tipo electoral la cada paso se está midiendo y maduro debe estar en esa situación es decir lo presento o permito que se vaya si permito que se vaya que ocurre con la información que lleva entonces está en una situación el mismo tal el está en una situación complicada estando en venezuela porque su futuro es absolutamente incierto ahora finalmente tú alguien alguien hace esta pregunta y me parece importante dice alguien aquí pero con qué fin entonces estapan toda esta olla a bueno pero tiene mucho mucho objetivo bueno primero maduro se está quedando con un círculo de los más cercanos eso es eso de eso no hay duda se está quedando con los hermanos rodríguez que saben que la supervivencia del régimen para ellos y la supervivencia personal es el sostenimiento del poder de eso no hay duda y luego hay un hay un gravísimo problema que está de la islami al que ganó la plata en la campaña el gasto público se incrementa siempre en tiempos de campaña y que tenía maduro decir bueno déme la plata que tienes una que para convertirla en neveras lavadoras se le repartí cosas bolsas de comida y tal y cuando llega y se dan cuenta a través de un arqueo muy sencillo porque era verificar quién pagó el petróleo y dónde está el dinero quién pagó el petróleo pagaron y dónde está el dinero se lo robaron entonces tú era muy fácil decir bueno este tipo está tentando contra la estabilidad de nosotros nosotros necesitamos una plata a la calle que es incremento de gasto público populista permanente que que chávez hacía mucho y que y que esté ha repetido de manera permanente entonces eso tenía eso es una elección de decir yo decía en un artículo hace poco maduro es quien decide quién roba cuando se roba y cómo se roba él sabe que todos roban pero no te metas con una situación tan compleja que de ella prácticamente depende la supervivencia del régimen que es mantener un poquito la paz social a partir de repartir cosas y eso eso y decirle la sustitución de un grupo de poder por otro que era muy fácil es muy fácil que los rodríguez empezaron a decir este tipo está aspirando este tipo te quiere tumbar este tipo está generando unos lazos tiene un poder enorme además que tiene un poder enorme sergio analiza nada más que tú tengas toda la exportación petrolera y además tengas cómo cobrar porque él tenía cómo venderla pero también cómo cobrarla y ser el destinatario del dinero o sea el cuidador del dinero que lo tenía en la zona cripto porque antes el dinero entraba a finanzas o iba al banco central pero eso está muerto porque el régimen lo que ha hecho son buscar fórmulas para para de economías oscuras y entonces la zona cripto también era de él y entonces cobraba vía cripto y también tenía el exportador el vendedor el cobrador y también el depositario del dinero tenía desde el estado controlado tenía el estado controlado y eso fue progresivo del dos mil dieciocho diecinueve veinte cuando éste se viene a dar cuenta y dice bueno tengo un monstruo encima yo estoy dependiendo del que me den dinero entonces en definitiva era era algo lógico que tenía que pasar Zahid te agradezco mucho este contacto un fuerte abrazo Zahid de Mundaray es abogado especializado en temas entre otros de criminalística pero gracias por de verdad por permitirme conversar contigo con toda esta información que sé que manejas un fuerte abrazo y seguimos en contacto Zahid vale gracias por tu tiempo vale